Bueno, voy a mirar comentarios de este video, uy, 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 Mateus Sandoval, no está mal la casa, aunque las antorchas se ven un poco desordenadas y no se ve tan bonito, ¿podrías intentar una casa sin modificar el ambiente? ¿Te reto? ¿Ok? ¿Me reto? Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!